PADRE DIGO 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 O는데 ¿Estamos listos? Sí ¿Estamos listos? Sí Visuales DJ TIEMPO Primera ronda Asesino contra Dominique Voy a cairle Como lo hace Moby Dick Hey man, hey man, yo, sí, sí, sí Voy a meterte en la verga como Johnny B Como Johnny B, yo te la clavo en el hueco Pa' que entiendas cómo opine, pero pa' marcar los retos En Ablays Plano es el MC más completo Qué vergüenza que en primera ronda pierdas el respeto En primera ronda yo pierdo el respeto Pero quédate quieto que ya se queda obsoleto Este muchacho es objeto de este respeto Voy a hacerte fuck you como a Peña Nieto Como a Peña Nieto, pero bueno Eso solamente sonó más o menos La verdad es que yo acepto que eres bueno Pero por qué le gritan tanto si tus punchlines son puro relleno Sí, son puro relleno y cómo va Viene a dejarte para hasta Córdoba Yo los saco de la atmósfera Estos punchlines van rellenos, pum, pero de pólvora Son pólvora, son celineas de coca Frases que seguro te dislocarán la boca Hey, esto es más de lo que piensas Es la B de venganza contra la B de vergüenza Es la B de venganza contra la B de vergüenza Esta viene a como viene y ya se le renza La B de venganza con la B de vergüenza Es la B de potencia contra B de se las piensa No se las piensa, seamos realistas Tú separas árboles, yo separo la pista Te mato con este freestyle Mano arriba si ya tienen sus botellas listas Mano arriba si ya tienen sus botellas listas Mira cómo viene con la rima y con su freestyle Hoy no me avientan botellas Hoy aviéntame a tu hermana, verás qué hago con ella Qué vas a hacer con ella Si tus rimas son básicas, tú no tienes dueña Dice que hoy no las avientan botellas No las avientan, pero te voy a orinar como ellas La B de venganza contra la B de vergüenza La B de vergüenza Esta viene a como viene y ya se le renza La B de venganza con la B de vergüenza Es la B de potencia contra B de se las piensa Seamos realistas Tú separas árboles, yo separo la pista